Os dejo con Ignacio Fernández, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, que va a presentar la mesa y posteriormente moderarla. Luego ya presentamos al resto de participantes. Bueno, si se me escucha, ¿alguna pregunta? En primer lugar, bueno, dar las gracias por la invitación, tanto a mi persona, como concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Oviedo, que siempre reivindico la parte medioambiental de mis asignaciones. Y bueno, tampoco quería extenderme mucho en esta parte, más bien presentar a los distintos intervenientes para, bueno, así transmitir un poco y empezar el debate, que creo que es lo que estamos todos interesados. Como estáis un poco dispersos y la mayoría de vosotros no los conocía, os voy a presentar, Gustavo Rosal, que es Gónomo, miembro de la Asociación Española de Economía y director de la empresa de Ingeniería y Factor Humano HFE Consulting. Si cualquiera me equivoco o queréis ampliar, pues me lo decís. A mi izquierda, Nacho Martínez, que está al fondo, a mi derecha, que es especialista en diseño y arquitectura efímera y, según me decían, primer y único colegiado de la misma. No sé si es verdad, pero en el día final no explicarás este tema. A mi izquierda, y saltando un poco, por seguir mi orden, el que tenía establecido, para no hacer diferencias, según el que me hayan dado, Miguel Avelleira, profesor de la Escuela Técnica Superior de Coruña y Universidad de Diseño, y el primer profesor que he conocido en la Escuela de Arquitectura como hecho miembro de la misma. Algún día, a lo mejor te ponía, estaba pensando en ponerte en el papel el primer día de clase y decías, ¿qué es arquitectura? Y transmitirte la pregunta ahora, pero me he coartado. Bien, te lo agradezco. Voy a cambiar el orden que tenía establecido para no liar a los asistentes. A mi derecha está Leticia. Bueno, bueno. Danesa, arquitecta especialista en rehabilitación arquitectónica. La siguiente a mi derecha es Marlene López, arquitecta e investigadora de la Universidad de Oviedo, Ideasac. ¿Está bien dicho? Ideasac. Ideasac, vale. ¿Sobre arquitectura en la Cicla de Címera? Pues sí, bueno, la investigación es sobre mi amigo. Bueno, ya puede ser otro miembro, ¿no? Si es de arquitectura en primera, ya podéis tener dos colegios. Y Ángel Terán, que es el tercer miembro por mi derecha, que es diseñador de interiores y decano del Colegio de Diseñadores de Interiores. Vale. El proceso de moderación que he pensado seguir a cabo es bastante abierto. Yo creo que es interesante que intervingáis todos y que en cualquier momento, si queréis preguntar, cualquier cosa lo hagáis. Así que yo me dedicaré a estar atento a vuestras peticiones de palabra. Y luego, aparte de esa, yo tengo aquí una reta y la de preguntas, por si no os animáis mucho, yo voy a ir metiendo caña mientras tanto. Quise empezar esto con las dos preguntas, más bien con el título de la charla, que me parecía polémico en sí mismo, y con las dos preguntas que lo traían al menos a su página web, porque a mí me habían ocasionado cierta, al menos, quebradero de cabeza. Pero bueno. Y entonces era diseño versus personas en la arquitectura. Se titulaba así, o al menos se titula así esta charla. No sé qué pensáis los ponentes de esto, si tenéis algo meditado. En verdad, el diseño es contrario a las personas, versus en el título griego de con las personas. ¿Alguien se suma? ¿Alguien del público? ¿Quién redactó el título? Yo no me quise. Hola. Supongo que la arquitectura forma parte del diseño, es así que, ni por decirme, en cuanto me toca a las personas, pero ¿cuánto es la persona, la medida de la arquitectura, y cuánto hay otros factores? Bueno, espero no ofender a nadie con ningún comentario de los que vaya a hacernos. Mi intención... No es mi intención. Claro, yo aquí vengo un poco con doble... Soy un poco bicéfalo aquí. Por un lado, de la Asociación Española de Orgonomía, y por otro lado, de la parte empresarial o la parte profesional en la que me dedico. Yo solo, si me haces un... Si me pones una imagen, yo soy muy crítico con todo este tema, sobre todo por esa pregunta, desde el punto de vista de que... Pero la arquitectura no es para las personas. La arquitectura, la ingeniería, la... Es que entonces, claro, en no tener en cuenta a las personas, a mí es que me parece... Aquí antes estabais hablando del tema del diseño, Bueno, los diseñadores... Todavía hace una semana me invitaron a una jornada en Uruguay y yo me quedaba sorprendido porque están hablando de las certificaciones para ser ergonom. Y yo decía, es que yo no certificaría ningún ergonomo, por ejemplo. Yo certificaría a un equipo de trabajo que se dedique a esto. Es que no creo en las individualidades, no creo en los premios de arquitecto, no creo en los premios de diseñador. Yo creo que tiene que haber un equipo detrás. Yo abogo por trabajar con antropólogos, trabajar con sociólogos, trabajar con diseñadores, trabajar con ingenieros... Y esto es un claro ejemplo. La OAMI es una... de las instituciones europeas que tenemos aquí en España. 40 millones se gastaron en Alicante para hacer este edificio, este complejo. Lo inauguraron el 17 de noviembre y un compañero que tengo que trabaja allí me pasó esta foto. ¿Tal vez? Esta foto. Esta foto. Esto es increíble, macho. Con todos los respetos es increíble. Que no haya nadie en la cárcel. De verdad. Yo con todos los respetos es que no... Y esto es por pasar del usuario. Directamente. Así de claro. Ya sé que se mejoró muchísimo, accesibilidades... Yo no digo que no. Pero nos falta todavía... Nos falta muchísimo. Entonces, claro, yo cuando veo y oigo el premio al Calatrava... No quiero ofender tampoco. Calatrava... Hacemos unos premios de Calatrava y trabajemos en conjunto y teniendo en cuenta un poco a todo el mundo que al final, pues eso... Es como lo siguiente, si me haces el favor... Y yo con esto acabo, ¿eh? ¿Me puedes poner ese vídeo? A ver si se ve. Esto es un centro de salud asturiano donde lo que nos pedían era evaluar la señalítica del centro. Y se le pedía a un individuo que buscara la sala de oftalmología. Como tenemos la guerra siempre de la cuantificación y demás, pues, bueno, en este caso utilizamos tecnología de e-tracker, de seguimiento de ojo. Tío perdido, ¿eh? Totalmente. Es una pena que no haya voz porque llega un momento que incluso... Ahora, mira. Esto es un poco el tema del think aloud, del pensar en voz alta. Fijaros en un comentario que va a hacer, ¿eh? Mira hacia arriba porque dice no hay pisos. Sí, esto no tiene pisos. Esto es al principio. Dice, llega otra cosa que dice estos cabrones porque se me mandan a un sitio que no existe. Esto es... Yo cuando... Bueno, puedes pararlo, ¿eh? Porque es todo así hasta que acabas. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de señalización para entrar en una ciudad y yo no conozco a nadie que me presente un estudio de cómo se coge a un extranjero y se le mete en una ciudad a ver si llega a un sitio o no. Hombre, es que si haces las pruebas con el que trabaja en la ciudad la señalización vial va a ser cojonuda. No sé. Es una cosa que me... Y yo punto ya. ¿Alguno más tiene que aportar algo? Toledo, lo que comentas es que sí que es perfecto que tienen que ser equipos pero las pruebas antes no me grabas solamente a técnicos. No, no, no. Antropólogos, usuarios... No, pero yo a mí me iría, antes de enseñarte la foto, por ejemplo, de la baronquilla. Yo me iría también a los proveedores, al metalista, al constructor con el cual que es el que va a instalar al final la baronquilla y es el que también tienes que delegar y tienes que... Coño, es decir, te puedes sacar de más de un apripto y de hecho puedes meter la pata proyectando y es el metalista el que luego te va a decir oye, me da un pere que aquí me estás calando mira, me revisa o revisa este fallo que tú tienes. Es decir, entiendo que el equipo tiene que ser no es solamente el pensado de ese grande ilustrado sino también de oficios que tienen que participar y que tienes que tener tu confianza en ellos y que bueno, entiendo que hay que darles participación y hay que darles... No tenemos la verdad absoluta por ser... No, es que se dibujo yo sé, yo controlo yo estoy bien y no, es decir, lo consiguiaste mucho pero resulta que no tiene mi interidad de cómo colocar un lugar estudiando. Es decir, lo que quieren hay que enlazarlo todo hay que instalar en sinergia con profesionales que aunque no que no puedas con ellos una conversación a nivel técnico sí que te pueden enseñar mucho a nivel empírico es decir, mira, estoy así. Simplemente eso que entiendo que no hay que enviosarse mucho y decir, es que yo estudié yo sé yo... Bueno, no sé, tengo un montón de premios pero esto los piste a resolver y si tú hubieras contado con ese señor yo quería apuntar algo un poco al hilo de lo que comenta Nacho yo creo que al final hoy en día y es una visión muy particular y corregirme si alguno no estáis de acuerdo yo creo que se trata de que estamos en una sociedad en problemas sociológicos es decir, en que la gente tenemos o... Bueno, sí, me incluyo tenemos el ego por las nubes yo creo que estamos en un momento de una crisis de ego total es decir, lo que tú comentas no, porque yo soy yo no sé qué porque yo ahora hablando al hilo de Calatrava por ejemplo voy a diseñar un macroedificio me da igual los condicionantes geográficos me da igual dónde se implante yo tiro para adelante me da igual el tipo de sistema constructivo o sea, es que me da igual todo y yo creo que a veces tenemos que aterrizar un poco ser más humildes y hablo de esa crisis sociológica ser un poco más humildes en absolutamente todos los ámbitos de la vida y tratar un poco pues eso de enriquecernos unos de otros esa especie de equipos multidisciplinares que al final nos van a aportar muchísimo más y ya no me centro solo en la arquitectura ni en el diseño en cualquier tipo de ámbito ¿no? Bueno Yo solo quería apuntar en cualquier momento podéis pedir la palabra yo voy recogiéndola de momento va a ir Ángel, Miguel y luego Marlene y bueno les intentaré siempre dar preferencia a ellos dado que son los ponentes pero bueno que no está cerrado a que eso lo debatan ellos bueno yo con respecto a la foto esta que has enseñado a la barandilla y el mecanismo bueno era un ejemplo pero es que ejemplos en mi profesión en mi profesión todos los días no te voy a hacer creta pero no te voy a hacer aquí no con la arquitectura pero exactamente el problema yo creo que está en definir muy claramente los interiores ahí claramente se ve que no hay no hay unos planos adecuados porque al profesional al metalista o a la letrerista no le puedes exigir lo que tú tienes que hacer es decir tú tienes que tener unos planos perfectamente definidos que los define el arquitecto el diseñador de anteriores o quien proceda y luego tienes que controlar que eso esté ahí si tú no controlas que ese mecanismo que tú pusiste a 1.20 te lo han puesto a un metro y que la barandilla va a ir a precisamente a un metro pues evidentemente ese proyecto va a ser inútil porque está inutilizada esa llave de contacto ahí o va a estar encendiendo permanentemente cada vez que alguien se coja la barandilla por lo tanto yo no echaría tanto al profesional que lo está haciendo porque a lo mejor ya le dijeron toma esa barandilla sino al controlador al que coordina todos esos trabajadores no culpen no te digo no, no, no si todo el contrario eso es precisamente el proyectista lo que digo precisamente es decir que está claro que ahí el que dibujó no pasó por ahí o verlo está claro pero que si el que dibujó se lo pasó al metalista y el metalista tiene contacto con el metalista el metalista cuando lo va colocando y va a decir oye campeón pasate por aquí y aquí tienes un marco o no simplemente le dicen a 95 punto no, lo que pasa que yo viene con su barandilla a 95 a 95 vamos a ver me imagino con los profesionales que estamos aquí que nos dedicamos a la familia de la arquitectura arquitectos diseñadores interiores etcétera estamos viendo estos problemas continuamente o sea tú vas a una vivienda yo me tengo un controlador en una vivienda pues una puerta que no abre porque tenga contra contra el WC está contra la batera así de claro o tienen que abrirla de afuera es una pena que nadie me haya llevado preparado pero hay una foto por ahí titular en el cual para que pueda abrir la puerta la recortan es decir para que entre el vicio recortan la puerta y entonces ya abre la puerta es parte que dentro el habitáculo todos esos problemas o bien los hace un aficionado pero aquí en este caso creo que no creo que haya habido profesionales 40 millones de euros y estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con ti probablemente probablemente ahí haya fallado dentro del equipo alguien que diseñe los interiores que esté permanentemente yo defiendo lo mismo está claro que el director tiene unos conocimientos pero muchas veces no define interiormente las cosas y ahí es la labor digamos de el segundo escalón que sería diseñado en interiores dentro de ese equipo multidisciplinar que dices hay diseñado interiores hay una fíjera hay un de apodramiento porque dentro del diseñado interiores antes de abrir debates solo una cosita muy rápida a ver era una anécdota yo es que voy un poco más allá es que yo creo que para diseñar algo lo primero que hay que saber son las tareas que se van a hacer en ese algo es decir ya no estoy hablando de solo la 1.20 y de 0.90 es aquí dentro que se va a hacer que organización se va a tener que tareas se van a realizar porque si no después pasan los problemas que después hay que ir corrigiendo de manera continua o sea que era un poco más global voy a permitir intentar no entramos de momento en debate para que los deponentes que todavía no han hablado puedan hablar y luego ya os dejaré un poco más de cuerpo a cuerpo sí yo casi si me permitís volvería un poco a la pregunta que has hecho al inicial sobre si se diseña teniendo en cuenta no las personas creo que soy el único gallego de los aquí presentes que voy a ejercer de gallego depende ahora explicaré el depende no como punto de llegada sino como punto de partida el ejemplo que has puesto tú o aquí tenéis Ucalatrava o nosotros en Santiago tenemos un piteréisman tenemos un ejemplo de una estrella pues que se ha estrellado el problema es que el estrellarse esa estrella quienes lo pagamos somos todos los que estamos aquí y probablemente nuestros hijos y aquí no sé vosotros pero en Galicia nuestros nietos es probablemente la quincuagésima generación ¿por qué digo depende? depende quién sea el encargante y sobre todo depende quién dé la respuesta a ese encargante en diseño podemos eso irnos yo entiendo diseño arquitectura es una cuestión de escala en el fondo yo creo que lo que hay es una demanda por parte de alguien ese alguien puede ser un primo que quiera hacerse una casita que a lo mejor es como hemos empezado todos puede ser una institución que quiera hacer un hospital o esa institución que quiera una señal ética adecuada para que alguien que no maneja sepa cómo orientarse a un edificio que si necesita señal ética es que es malo todo aquello que necesite una señal una pegatina que diga yo soy lo que sea es que no está cumpliendo aquello no es reconocible si un edificio tiene que poner entrada con rótulos porque no se ve la entrada lo siento es malo a partir de ahí lo que sea depende la persona sea una persona sea una institución y depende sobre todo de lo que se pretenda si analizamos el ámbito del diseño personal yo creo que lo que se busca siempre es la satisfacción de su usuario y entendamos satisfacción absolutamente todos los parámetros en sentido ponderativo no peyorativo si empezamos la hora de instituciones ya empezamos a buscar otro tipo de pretensiones que yo creo que se escapan o que más bien entraría dentro de lo ponderativo Nacho ahora es político no quiero ir contra los políticos porque además pero creo que nos estamos entendiendo casi todos y yo creo que la respuesta depende y me permitiréis que utilice una palabra que para mí es sagrada que es oficio el oficio lo tiene una pareja de albañiles que yo me encontré en una obra que hacían los tabiques en obra mejores que yo dibujados con autocad oficio es el que mueve la pala hormigonera oficio es el que hace una señalética oficio es el que intentamos ser un poco directores de orquesta a partir de un proyecto y sobre todo de una obra eso que ha pasado ahí tú lo has comentado ejemplos yo creo que tendríamos todos un montón eso es que las obras no se controlan controlar la obra tenemos eso por una parte los presupuestos y me vuelvo otra vez al político para que no haya reformados y se multipliquen por n veces los presupuestos iniciales sino sobre todo conseguir que aquello que se pretende efectivamente se ejecute yo creo que la palabra clave es oficio el oficio en las escuelas antes lo comentábamos antes de empezar en las escuelas era una formación teórica pero yo creo que todos nos hemos encontrado que al salir es cuando de verdad empezamos a aprender el oficio tenemos sí base teórica nos enseñan a lo mejor a buscarnos la vida pero es la realidad de la profesión la que hace que al final el oficio sea la única respuesta adecuada a esa pregunta que has hecho tú las personas por supuesto que te danse cuenta si no Marlene antes de entrar en un detalle lo que quería era hacer una reflexión y lanzar unas pinceladas de cuando como tú dijiste al principio cuando te enfrentas al título de la mesa de debate empiezas a pensar que te sugiere todo esto y de que se puede hablar y hacia donde va a llevar este debate entonces lo que es obvio es hablar de conceptos como el diseño universal la accesibilidad para todos que es ejemplos los que estamos viendo aquí que para nada están conseguidos en nuestro día a día y sobre todo en el urbanismo es donde más se ve que falla muchísimo hay ahí a pesar de que hay herramientas de control por parte de normativas por parte de que cuando tú haces un proyecto tienes que cumplir con todo luego el usuario se encuentra con esos problemas y eso bueno es ahí una parte del debate de lo que podríamos hablar hoy aparte de todo eso yo también dándole más vueltas empiezo a pensar el diseño y la arquitectura para las personas qué más se puede pensar alrededor de todo esto bueno pues yo quería comentar que la situación que estamos viviendo ahora pues muchos jóvenes arquitectos nuestra generación nos tenemos que adaptar a un proceso de cambio porque estamos pasando por una crisis a todos los niveles entonces dentro de este proceso de adaptación sí que estamos empezando a ver formas de generar arquitectura diferentes a las tradicionales y con esto quiero hablar un poco de toda esta corriente que hay de colectivos y de cómo hay una revolución social también por meter al ciudadano en ese proceso de diseño entonces vemos que en ciudades como Madrid por ejemplo pues ya tenemos ejemplos como el campo de la cebada no sé si lo conocéis bueno hay iniciativas por parte de estos colectivos de implicar a los propios usuarios a tener capacidad de gestión y de decisión y de fabricación y construcción sobre esos espacios que se van a usar entonces eso me gustaría también que se pudiera hablar de ello y bueno siempre con el soporte del arquitecto como técnico y como parte también que se implica en ello pero estaríamos pensando incluso en un futuro de arquitectura sin arquitectos o más por la implicación de como de la revuelta social y luego otro tema que no me no me gustaría dejar escapar sería lanzar la pregunta de que si el buen diseño es accesible a todos y con esto también quiero reflexionar sobre las viviendas cuando están sometidas a la especulación privada responden a unos parámetros y a unas condiciones políticas económicas bueno de constructores hay un montón de implicaciones ahí que el producto final resulta ser pues de una calidad de diseño bastante cuestionable sin embargo y retomando con el debate anterior de los concursos nos encontramos con viviendas de carácter social que fueron llevadas a concurso público y fueron ganadas por un equipo de profesionales que al cabo del tiempo vemos que son unas viviendas que tienen muchísima calidad en muchísimos aspectos técnicos de diseño de uso que reciben premios entonces bueno esa es la pregunta también de si el buen diseño está al alcance de todos y nada nada más Dejas muchas preguntas en el aire que yo tenía luego la segunda parte del título que hablaba de seguir vigente las mamás más vitruvianas que yo creo que hemos tratado un poco el tema y a lo mejor me querías entrar un poco a la segunda pregunta que se hacía en el programa que decía que a mí también me traumatizó bastante con los espacios políticos o espacios para las personas y yo tengo mucha crítica con respecto a lo que decía ahora Miguel que yo soy político y que todos somos políticos y la implicación política de todos los agentes en la sociedad por eso mismo verdaderamente hay una distinción entre espacios políticos y espacios de las personas o generalmente las personas ejercen su capacidad política cuando de repente hacen como el campo de la cebada esto es una plaza otros muchos espacios colectivos de diseño que han surgido o llevan surgiendo o han sido o han puesto la luz sobre ellos actualmente las revistas de arquitectura pero venían existiendo desde hace 30 o 40 años o algunos mucho antes en la sociedad actual ¿os parece realmente esta parte de revolución social entre comillas o como decía el efebre de revolución urbana es patente? Yo por seguir siendo un poco crítico si hay una palabra un concepto que odio y en parte por los políticos es el concepto de smart cities o sea a mi es que me pone de los nervios porque a ver si empezamos a hablar de smart citizens estamos creando ciudades supuestamente inteligentes donde bueno claro también es verdad que hay mucho negocio detrás y telefonías y que les interesa bastante que hablemos de smart cities pero estamos viendo por ejemplo como una solución en Madrid de smart city pues se quiere implantar en Gijón cuando yo tengo una población en Gijón con una media de edad de no sé cuánto y en Madrid o sea es que son cosas tan básicas desde mi por lo menos desde mi punto de vista de que se están generando ciudades al margen de los ciudadanos que es un poco lo que tú quizá comentabas aunque tengan la fachada de que se cuentan con los ciudadanos no sé si me estoy explicando no conozco la experiencia que comentabas antes que me imagino que no tendrá nada que ver con el concepto este de smart cities pero es que ahora mismo yo me preguntaría dónde está el feedback de toda la inversión que se está haciendo en smart cities en España o sea me encantaría ver por ejemplo cuántas aplicaciones que se están vendiendo en las smart cities los ciudadanos las utilizan porque es que sería para llevar a otro también a otro no es que las cárceles estarían llenas es que sería para llevar a muchos ahí entra mucho el concepto cuando se vendió las smart cities que digamos la la contraria la imagen contraria que se vende desde el urbanismo es las ciudades resilientes o las ciudadanas las ciudades de las personas me refiero de los procesos creados para la cohesión social no con un elemento tecnológico que te va a solucionar la vida y eso yo creo que ha generado dos corrientes una idea anterior que totalmente opuesto hay una palabra aprovecho el fondo nombre primer fondo pedir palabra otro tipo de arquitectura arquitectura de sistemas editor de información la smart city se basa en la centralización en el big data es una ciudad para una gran empresa que gestiona el concepto para los ciudadanos sería el ser que son de los ciudadanos para los ciudadanos donde los servicios los hay que tener los ciudadanos para los ciudadanos basado en software libre que es lo que yo vendo y en y eso en compartir no en una inteligencia centralizada en se extrema lo de la ciudad en de crear telefónica tal regalen ayuntamientos millones de euros para necesitar sistemas de organización y control de la ciudad porque precisamente los datos empiezan a ser un elemento muy importante y aquellas empresas que lo controlan son capaces incluso de regalar toda la infraestructura y el ayuntamiento para tener ese control de los mismos está en juego nuestra soberanía tecnológica yo creo que igual no estoy en cuenta de la electrónica que la amo en realidad pero yo entiendo que hay muchas rutinas de este tipo que con la digamos con la electrónica con la informática con el manejo de la información con este tipo de medios y las comunicaciones lo que hacen es ganar ingentes cantidades de pasta en base a parchear manos y seños es decir cuando tienes una ciudad que no es accesible o donde los ciudadanos se pierden porque no se orientan o donde una red de transportes no es muy fácil de comprender pues lo parcheas es como cuando antes hacías los coches y mecánicamente y geométricamente pisaban muy bien y eran fáciles de conducir y eran seguros ahora haces un coche de cualquier manera le pones un ESP un control electrónico de pareja y ya te corrige el ESP la carencia que tiene la vida pues con la ciudad es una carencia que es muy parecido es decir no se si incluso trae cuenta que un planteamiento urbanístico por ejemplo tenga determinadas carencias porque luego se genera una cantidad de bueno no voy a ser aquí apóstol de la estudiación pero bueno no pero sería muy rentable es decir dedicarse luego a parchear por los temas una cosa luego dejo paso a Miguel con lo que dices y aprovecho a Leticia que ha hablado menos existe como rehabilitación urbana habría que rehabilitar ya no la rehabilitación integral de barrios habría que hacer una rehabilitación integral de la ciudad de un modelo a lo mejor de la ciudad poscapitalista o posneoconsegadora como queréis llamarla a estructura ya o a nivel de ciudad sería viable ¿no? escuchando ya que has hablado menos te dejo ahí hombre yo creo que estamos en una época de muchos cambios no solo a nivel de escala urbana también a nivel de escala ya más de edificio en la que se empiezan a revisar muchísimos valores y que yo creo que un poco deberíamos empezar a cuestionarnos absolutamente todo ¿no? es decir no solo la accesibilidad a nivel a nivel urbano como hablábamos sino también a nivel de edificios que luego quiero comentar algo a ese respecto entonces un poco en ese sentido bueno pues yo creo que el entender el origen de una ciudad y como va esa evolucionando yo creo que es básico para poder entender cuál ha de ser el crecimiento de esa ciudad de aquí en adelante es decir muchos barrios por ejemplo hablando de Oviedo de este caso concreto vemos que se fueron construyendo ya con una forma de crecimiento un tanto motivada no sé si decir por bueno no sé si tanto mencionar la palabra especulación o quizás un extremo desarrollo urbanístico y demás pero bueno que yo creo que una revisión en ese sentido siempre debe estar basada mirando las pautas del pasado y entendiendo cómo se forma esta ciudad no sé si eso responde un poco a la idea que trasladaba antes de pasar a Miguel si la ciudad es un ente vivo que tiene una edad de pues algunas de miles de años ¿cómo es posible que nuestras generaciones hayamos creado un desarrollo que sabemos que tiene una vida útil de 100 años todo el gran desarrollo de la ciudad el Viedo ha crecido el doble en los últimos 10 años está realizado mediante un amigo armado que tiene una vida útil de personalmente unos 100 ciento y poco años o sea no dejaremos mensaje ni ningún tipo de 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 trascendencia a las generaciones futuras como han venido dejándonos generaciones anteriores porque tenemos edificios aquí que incluso encontráramos hace poco una fuente romana ¿no? me refiero y ha ido generando una estructura urbana que desapareceremos nuestra generación o nuestras generaciones seremos vacíos de la historia ¿no? No yo con relación a las bueno el tema que has cienciado tú de la smart city que habéis comentado vosotros yo creo que estaríamos hablando entiendo desde como mínimo de dos modos diferentes de entender la ciudad ¿no? la ciudad en lo que significa espacio público la ciudad para el peatón la ciudad para el usuario la ciudad de momento determinado tienes un parque y un día como hoy te sientas a tomar el sol lo das un paseo y después todas las facilidades que creo que es la traducción literal del facilites inglés que nos pueden dar todas esas nuevas tecnologías que yo entiendo que nos le dan más que una nueva instalación lo que has comentado tú el data el smart city al final es bueno alguna de las ventajas que en Coruña nos han planteado que nos han vendido el smart city es el día de la cabalgata de Reyes saber por dónde está la cabalgata lo cual es un bueno yo creo que de una tranquilidad pasmosa para todos los ciudadanos luego sí bien tienes el el conocer cuánto tarda el autobús lo cual está bien lo que quiero decir es cuando se está planteando aquí y Nacho yo creo que lo ha centrado bien hay que hacerle la pelota al jefe claro cuál es el modelo de ciudad yo creo que todos como ciudadanos y ahí sí entiendo que deberíamos todos participar aunque después haya una serie de profesionales encargados de dar de dar la respuesta al cómo se hace eso pero yo creo que el qué es decir qué ciudad queremos no puede quedar en manos de los políticos de los técnicos no puede quedar en manos de una serie de colectivos que tienen vamos a pensar intereses no espurios sino encima me lo voy a creer un poco pardillo voy a creer que encima tienen buenos intereses yo creo que la ciudad siempre ha sido el reflejo de la de la civilización que la ha construido la ciudad es el marco físico en el que se desarrolla un modo de entender una organización social el el término política deriva del gobierno de la polis tú el otro día lo comentabas en Coruña en la escuela el del gobierno de la ciudad una ciudad democrática es una ciudad abierta una ciudad teocrática una sociedad teocrática es una ciudad cerrada con espacios ilimitados no entres que te mato directamente entonces qué modelo de ciudad queremos queremos una ciudad en la que todos los ciudadanos tengamos el mismo peso queremos realmente una ciudad democrática primera pregunta segundo es posible y si es posible eso cómo se hace se hace con planeamientos lo comentaba esto la leticia planeamientos de barrios en los que mirando a ejemplos europeos de hace 100 años realmente la confluencia de escala da como resultado un barrio amable para vivir o lo que estoy buscando simplemente es un lugar donde la fuerza productiva vaya a reposar para después al día siguiente ser otra vez efectiva qué es lo que me interesa conseguir me interesa conseguir una ciudad amable una ciudad agradable una ciudad vividera que luego además tengo toda esa tecnología fantástico pero yo creo que debemos tener claro qué es lo que queremos lo que yo te preguntaba el otro día en la escuela qué modelo de ciudad queremos como ciudadanos para que luego nuestros políticos lo articulen y los técnicos la construyamos pero yo creo que la clave es la pregunta inicial como ciudadanos qué ciudad queremos mi nombre es Javi Colombo de Codicay y yo quería plantear una pregunta cuando estamos hablando de temas de arquitectura edificios y más aún urbanismo son obras de diseño que tienen una perduración muy larga en el tiempo comentabas el tema de un edificio duraba 100 años un plan urbanístico dura incluso más una obra que tiene una duración relativamente larga en el tiempo hoy en día que las necesidades de los usuarios cambian de forma muy rápida hasta qué punto es fácil hacer una planificación de ese tipo de cosas cuando a lo mejor tú planificas para un edificio que te va a durar 100 años y las necesidades del usuario te van a cambiar dentro de 15 en el siglo XVI a nadie se le hubiera ocurrido poner acera en una calle hacer una calle pero tenerlo un parking porque no existía esa necesidad y sin embargo la planificación de muchos barrios de las zonas centrales de las ciudades siguen teniendo la misma planificación urbanística de aquella época ¿cómo lograríamos alcanzar ese nivel de satisfacer las necesidades del hoy pero también las de mañana sin conocer realmente cuál va a ser? Voy a responder al modelo gallego después de tantos años viviendo en Galicia y que me considero medio gallego yo tengo un conflicto y yo creo que luego se lo voy a pasar a la gente que viene más del mundo de diseño de la mesa de debate con respecto al modelo de vida que estamos utilizando se nos exige a los ciudadanos una constante renovación de nuestro modelo de vida era implantable como decías que en nuestras generaciones anteriores modificar su modelo de vida y ellos vivían en casa con sus padres sus abuelos sus tíos en unos elementos habitacionales en unas viviendas que estaban creadas para eso y durante miles de años y cientos de años habían tenido ese modelo habitacional ahora mismo se nos crean unos modelos habitacionales que van variando ya no digo de una generación a otra van variando decenios incluso antes y unos modelos incluso de objetos que era donde quería introducir a parte de diseñadores y otra serie que varían constantemente la sociedad nos exige que variemos nuestros muebles variemos nuestros objetos nuestros utensilios porque parece ser necesario en cambio la duda y mi planteamiento es que pasa el planeta es capaz de asumir estos cambios de asumir estas transformaciones de asumir de que la gente se compre algo que valga poco que pueda cambiar ese diseño modelo IKEA podemos tener y a los 10 días se acaba en la basura tenemos ese planteamiento esa obligación social de pensar que a donde van los objetos de donde vienen y a donde llegan objetos que son muy baratos pero son producidos masivamente por procesos productivos totalmente poco democráticos y poco humanos a donde va la cuestión las ciudades no tendrían que cambiar drásticamente son elementos vivos y tienen que tener sus ritmos yo creo que nosotros como habitantes de la ciudad tampoco podemos o tenemos que resistirnos a una variación tan rápida de nuestros modelos porque además mentalmente como sociedad no somos capaces de asumir y nos crea traumas que tenemos urbanos eso es una pregunta y luego paso tenemos una al fondo que luego daremos después de este tema yo creo que también por eso lo metía un poco para que bueno yo en principio era me vuelvo un poco al tema de eso un poco la arquitectura cuando hablamos de vivienda de la ciudad y demás yo creo que lo que es lo que todos ansiamos o por lo menos yo y los que conozco es decir que vivimos en un piso y todos buscamos un piso que sea bonito que sea que tenga buenos vistes que tenga accesos que tenga toda la verdad de la naranja de la naranja o de la naranja pero estamos hablando de la ciudad que a la hora de llegar a la ciudad lo que hacemos siempre creo considero que estoy metiendo los bienes técnicos de la arquitectura efímera pero bueno de otro campo pero sí que veo tengo mis aspiraciones creo que cuando nos vamos a una ciudad lo que hacemos es un cierto modo renunciar renunciar a que si pones en comparación un piso con una casa es decir a la hora de proyectar una vivienda unifamiliar o proyectar un bloque de edificios directo con una vivienda unifamiliar que se va a hacer un chalet pues tiene un jardín quiere espacio quiere luz quiere orientación quiere un montón de cosas que es oye yo es lo que quiero yo tengo una casa y un piso porque yo creo que hay que te voy a ir alquilado no tengo nada pero ya que pueda me pillaré una casa nos venimos a la ciudad renunciando a un montón de comodidades de hecho cuando miramos y ponemos los ojos o ves cualquier ciudad americana tipo lo sabes él es y tal y que ves esas casas con sus jardines y dices joder porque esto no lo hayan oído porque yo no vivo en una casa y tengo que vivir en este izulo te explico creo que cuando hablamos si queremos todo mejor en la ciudad pero que pasa a un coste el coste que realmente implicaría que todos viviéramos mejor sería coger tirar todo esto abajo y empezar a abrir a lo largo también que pasa si tenemos mucho más espacio empezaría a complicarse la historia en tema urbanista ya urbanístico no en tema arquitectónico sino urbanístico de dar servicio y de que todo al final acabaría pues ocurriendo no me diría lo que mide sería pues de aquí sería Oviedo Rejón Avilés y sería todo es decir si todo fuera casi creo que no sé los planteamientos urbanísticos si realmente si no me equivoco oye alguien de aquí prefere vivir en un piso o una casa es decir que alguien habrá no digo tú prefere vivir en un piso en una casa pues sería perfecto porque en realidad hubiera que tienes pisos es decir vamos a hacer casas y que haya un montón de pisos para ti por lo cual es decir si yo mide bueno si se ve entendéis si os estéis de acuerdo es decir creo que al final fin y al cabo todo esto de las ciudades no deja de ser renunciar a realmente lo que queremos es decir bueno también un piso pampeamos pisos vamos a mirar la calle Frueda la calle Uría y 20 a mirar y 20 a mirar uno de Pumarín es decir ¿qué quieres? la calle Uría también o estudias a la Susana que es fantástico es decir creo que es poco honesta o poco se enmascara todo luego dentro de plantas y de tal y tal la verdadera necesidad es decir si lo que queremos es ir todos queremos más espacio una casita con espacio con luz con jardín todos queremos con las verdes creo es decir que debería ser un poco más honesta los planteamientos y no ser tan no sé teóricos sino más típicos yo quiero todos queremos vivir mejor aunque la mayoría necesitamos tenemos las necesidades no nos las aporta la televisión curva me explico a mí creo que me llena o a muchos nos llena más nos da más vida el tener un pequeño jardincito donde poder plantar cuatro patates o lo mejor cuatro pimientos que creo que es algo que no se que no se contempla dentro de entiendo que en parte por la imposibilidad y porque es utópico porque tiramos trabajo y vamos a hacer casitas para unidos porque además también eso requiere requeriría un cambio de mentalidad y que al final creo que no tiene por qué repercutir en el tema económico es decir se hacen casas mucho más baratas que pisos según qué zonas es decir sería viable ahí lo dejo que creo que yo antes de pasarle a Ángel y ahora como urbanista creo que para que me especialice en esa rama de arquitectura es inviable desde perspectiva a nivel global si todo el mundo quisiera todo el mundo quisiéramos tener una casa de vistas a la playa pero si todos lo hiciéremos no tendríamos playas porque miles de millones de personas con una casita con vistas al mar no se pueden tener o sea por cuestiones mediamente de lógica común me refiero tenemos que tirar o apuntar por los tiros compactos eso aporta una serie de beneficios me refiero que todos queremos vivir en el campo pero con las comunidades de la ciudad de tener centros de salud tener autobuses tener recogida de basura tener cuestiones sociales poder ir al cine a mi me parece muy bien que la gente que quiera vivir en el campo asuma la responsabilidad de ir al campo que es mantener un paisaje determinado o sea ser un campesino el campo está para los campesinos y la ciudad está para los urbanistas lo que no podemos es querer vivir como una persona urbanita con las ventajas del campo cada una tiene responsabilidades y su cuestión los ángeles es sostenible igual que le pasa a Detroit y le pasa a la mayor parte de las ciudades de Estados Unidos que se basan en una financiación del modelo de petróleo en el cual no es insostenible a nivel de nación ¿quieres apuntar en este tema? te veo muy revolucionado los ángeles no parece una ciudad de ejemplar ni del expo las ciudades con peores sistemas de transporte público con temas de urbanismo la gente depende del coche al 100% y yo lo digo porque mi ciudad yo soy de México y mi ciudad de Guadalajara es una ciudad de 7 millones de habitantes precisamente con una arquitectura horizontal y crecimiento horizontal lo cual es inviable por un mal planteamiento urbano o sea que es precisamente necesario que haya estas ciudades compactas o barrios y demás no... por supuesto pero entiendo que tienes que tú no quieres tener una casita con jardín que un piso de 50 metros o 60 metros que tienes accesorizado a unos 50 de la puerta de tu casa y si hay que ser la rueda es un piso de 50 metros entonces no le voy a decir a ver una cosa que nos quedan 5 o 10 minutos pobre Ángel está aquí para... me han pedido una palabra y otra palabra ahí Eduardo creo que tenemos ahí todo el mundo fotos pero que tenía una palabra para la pregunta para la neada y yo para intentar reconducir que todo el mundo para hablar yo voy a ser muy breve pues yo creo que la palabra la tenéis que tener vosotros y no haciendo preguntas o haciendo lo que queráis dos a la apreciación una tú antes que te referiste si el diseño es útil creo que lo has dicho tú o aquí en la mesa algo que se diseña que no sea útil es para los diseños todo desde un piso hasta un vaso eso queda bien claro no es diseño es cualquier cosa menos diseño y luego tú creo que me has dicho que las viviendas están programadas para que duran aproximadamente 100 años o lo que sea y que los planes son bueno y que bueno él lo matizó y que los planes de ordenación duran lo mismo desgraciadamente los planes de ordenación duran a veces un año o ninguno es decir a la Gijón tenemos un problema por ejemplo con el plan de ordenación en Llanes llevan años peleando con el plan de ordenación no salen los planes de ordenación llega una formación política no tengo nada que cambian los planes de ordenación en función de su forma de ver la ciudad por tanto desarrolladamente no nos duran 100 años los que nos dedicamos a hacer algún tipo de proyectos sean arquitectos o manejadores o diseñadores de interior tenemos la grave dificultad es que nos encontramos que los planes y las fórmulas de edificación y de interiores y de todo en las ciudades cambian preferiblemente no me refiero o sea por los desmatizados no me refiero a los planes de ordenación pero si lleva un partido de turno gobierna monta una rotonda que viene atrás no quita la rotonda no me mueve el barrio de sitio bueno cuando el tema que de artículo podría decir de los interiores de la composición de la vivienda como se vive en las viviendas o como se hacen en los estados o se diseñan los interiores yo tengo que decir que bueno yo llevo poco en el oficio son aproximadamente unos 40 años 39 y es cierto que hace años cuando yo empezaba con toda mi inocencia el cliente te pedía una instalación que le durara toda la vida toda la vida es decir materiales eran mármoles eran maderas de noble eran todo lo mejor que había no lo que te pedía el pie para que durara para la generación de sus hijos incluso de sus nietos esto esta tendencia lógicamente hace ya años que cambió y hoy te piden todo lo contrario que les da lo mismo que con que dure simplemente un año o dos muchas familias o muchas parejas hasta que se divorcien les vale perfectamente así no tiene que repartir eso no hay que yo puedo comentar bueno hay dos tú querías comentar algo con respecto a anterior luego hay otra pregunta por ahí no sé si querías tú comentar algo que te dejo para el final bueno lo que me preve solo es una reflexión acerca de cómo es la casa en la que nos gustaría vivir yo aparte de decir nos gustaría vivir en una casa un piso en el campo en la ciudad yo creo que algo falla porque yo por ejemplo prefiero vivir en una casa que tiene más de 100 años y que tiene para mí una calidad interior ese espacio tiene unas dimensiones está pensado de una forma y no sé lo vivo muy feliz en esa casa y resulta que luego te planteas hacer una mudanza y te pones a buscar el piso y todo lo que hay de hoy en día resulta que es todo una mierda son unos espacios horribles con pasillos con techos bajos con pisos oscuros ventanas pequeñas vives como o en una ratonera entonces yo creo que hay algo mal algo mal y está pasando no sé si por parte es que yo no sé dónde están todos esos arquitectos que queremos hacer cosas bonitas espacios super bellos para vivir con calidades donde están en el mercado se nos echan encima otros factores otras personas otras condiciones porque luego esos pisos que resulta que con 100 años de vida o más tienen una calidad extrajudicial para vivir lo que se hace hoy en día no es así a mi criterio vamos o no abunda mucho entonces eso yo creo que es un problema que no sé algo estamos haciendo muy 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 mal tiene relación con esto te puedo dejar después de ella bueno yo quería contestar un poco a la 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 que se ponía que se la chanta de Ikea y ir con Brad desde hace 10 años los observatorios de sobre todo el tema móvil nos dicen que las tendencias van cambiando porque al final estamos buscando estamos viendo un poco relacionados un poco con el producto a lo que es eso que llamamos diseño emocional necesitamos lindarnos de cosas pero ¿qué pasa? Es mucho más fácil irte a comprar un accesorio que a formar, yo por ejemplo lo voy a llevar un poco al tema decorativo, pongamos unas cerámicas, es más fácil llegar y comprarte un pol que sea bonito que aprender a valorar una cerámica de faro, una cerámica negra, ¿qué pasa? Que para llegar a valorar todo eso también tiene que haber un avance en todos esos sectores para que tú te acerques a comprarnos y a valorarlos, entonces todo este movimiento que tú dices de bueno se va a coger, se va a utilizar, se va a comprar, se va a hacer, yo creo que todo eso va a variar pero tiene que haber como dos confluencias, con una parte, una cultura que nosotros vamos a tener que aplicar en la educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes y yo creo que se va a ver un poco comentado también por esos corrientes emocionales que te vienen a estas cosas y que te sigan acompañando. Yo no sé si estáis un poco de acuerdo con esa visión. Yo por apostillarte, con tu permiso, es que como no hay emoción estamos perdidos. Pero por ejemplo... Sí, me da igual la escala, tú has hablado de cerámica, yo puedo hablar de edificio o de un parque o de la ciudad, como no nos emocione, por supuesto lo que tú decías antes, la utilidad se da por sentado, es que si no, pero es que tiene que emocionar. Pero es que hay un problema de códigos, yo creo que hay un problema de códigos de reinterpretación. Sin duda. Por ejemplo, estando esta semana en Sabaderos, a mí me maravilla la técnica, el proceso y tal, pero sin embargo entiendo que el código no es actual. Entonces, pienso que no llegan a un público objetivo y pueden tener esas ventas que pueda tener Ikea, que tú puedas... No es atractivo. O sea, llegas ahí y dices, madre, es el mismo código desde hace... Es el mismo Transbook durante 100 años. Entonces, creo que hay un problema ahí, pero realmente estamos buscando otro, yo pienso, otro tipo de valores. O sea, que tú vayas y veas, pues esto está hecho, ves las marcas del juego, de vivir incluso la experiencia... Yo creo que se va a ir hacia ahí. Es que, claro, ahí abre yo creo que el debate fundamental y es la calidad de, ¿no? Es decir, lo que esté bien hecho, lo que sea bueno. Tú has apuntado algo de pasada que a mí me parece clave además por la parte que me toca y es la de la formación. La formación, tú has utilizado una palabra también para mí absolutamente sagrada, que es educación. La educación de la ciudadanía no es asignatura, sino en valores que al final lo que comentábamos antes. Si todos los ciudadanos estamos educados, sabremos qué ciudad queremos y probablemente esa buena educación redondará en una buena ciudad. Con buenos objetos, con buenas viviendas, buenos interiores. Yo creo que esa es la clave. Esa es la labor que todos aquellos que tenemos algo que ver y también, ahora no tengo la pregunta, incluso los políticos, deberían buscar la educación de sus ciudadanos para que una ciudadanía educada es una ciudadanía exigente, no transige, no traga. Claro, la pregunta es ¿y eso interés? Gracias, tal cual. Queríamos quitarte un poquitín, porque no hablaste. El tema interior es que estamos poniendo objetos que no tienen un sentido, que no tienen ese calor que tú buscas dentro de una vivienda. Claro, hace años, hace años el cliente, cuando te venía a diseñar un interior de una vivienda, le hacías los muebles a medida, es decir, a su gusto. Eran prototipos, no había más. Era lo que había, porque tú te volcabas en realizar ese proyecto en lo que el cliente te pedía. Con sus gustos, y nosotros lo que hacemos es coger esos gustos y trasladarlos a su habitante, ¿no? Hoy, ¿qué es lo que ocurre? Tú ibas a una vivienda y era a otra y era totalmente diferente, no tenía nada que ver con ello. Eran prototipos. Hoy vas a Ikea, llevo Ikea o a Leroy Merlin o a donde queráis, y si vas a una vivienda, sobre todo de parejas jóvenes, son todas iguales. No hay prototipos, es decir, es lo mismo. Yo creo que eso está enfocado un poquito por la economía. Eso hoy no, lo que hacíamos, es decir, hoy no sé, es inviable hacer una cara de algo. Por eso, aunque yo entiendo que es un tema de valor, es decir, yo a lo mejor prefiero... Tengo que cortar, pero nos están echando, tenía Jorge Leticia que ya tenía el turno para la pedida. Intentamos cortar un poco y yo quería dejar un poco que se puedan despedir los distintos miembros de la mesa. Luego continuamos. Bueno, nada, yo muy breve y ya desde un punto de vista técnico y quizás tratando de dar un mensaje un poco alentador, desde la parte que me toca de rehabilitación arquitectónica y energética. Yo creo que poco a poco en la sociedad va habiendo, digamos, un poco una sensibilización de todos estos problemas que estamos percibiendo. Como no todos podemos vivir en una casita de campo, aunque nos gustaría o no nos gustaría, la realidad es que gran parte de la población nos concentramos en la ciudad y los problemas que detectamos en los pisos que habitamos hoy en día, desde un punto de vista energético y desde un punto de vista del confort térmico, que a mí es un poco la parte que más le afecta, bueno, nos damos cuenta de que ya están empezando a salir una serie de normativas, una serie de legislaciones y demás, bueno, que incentiva un poco al que haya una revisión de todos estos edificios que tienen más de 50 años y poder darles una solución desde el punto de vista tanto de la accesibilidad como desde el punto de vista energético. Entonces, bueno, yo creo que eso ya es un poco un paso hacia adelante en lo que es el habitar de la vivienda, ese habitar del ser humano, el tratar, bueno, pues de reconocer que hay una serie de problemas que no están funcionando más allá de lo que es el espacio y demás, sino a nivel de confort de usuario y bueno, que poco a poco, a través de un incentivo de ayudas económicas a la rehabilitación y demás, tratamos de ir dándole una solución. Bueno, los voy a dar diez segundos a cada uno, voy a empezar por Miguel, que sé que tiene capacidad, para definir un poco una despedida antes de que me mate. Nada, bueno, a todo esto agradecer vuestra atención y aprovechando algo que antes dijo Nacho, vinculado al título de la conferencia, casi acabar con una declaración. Tú planteabas si seguía, estando vigente hoy en día, las firmitas, satíritas y venustas, ¿no? Yo simplemente creo que debemos luchar por la belleza. Usuario, 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 usuario. De segundos de usuarios. ¿Leticia? Sí, yo estaba ya por concluida. Bueno, gracias por la invitación y sobre todo que se queda muy pequeño el tiempo, porque está claro que al final el título puede ser derivando en un tema, en otro, en otro, en otro y bueno, sería muy fácil concluir con una frase porque hablamos de tantas cosas. Bueno, yo poco que añadir, ¿no? Que la arquitectura es para las personas, evidentemente, que tiene que en cualquier diseño, o sea, de la movente del edificio, o sea, los interiores, o sea, el urbanismo, o sea, lo que sea, todo ese diseño, desde luego me va el título, filmitas, utilitas y lejosas, ¿no? Es decir, vieja, firmeza y utilidad. Nada más. Yo, nada, como también mensaje alentador, es decir que también tengo un colega que está con una constructora moviéndose por Sudamérica también y que creo que está planteando, además un poco al apuento con lo que comentaba antes, sé que está planteando a, bueno, a distintas promociones hacer bloques con, precisamente, todo abierto y que tú lleves y distribuyes tu propio piso y digas, pues me cojo tantos metros y los quiero en esta esquina y los quiero con tanta luz. Lo cual a mí me parece muy, además, la semana pasada me comentó que estaba con este proyecto y que, bueno, si te lo pido a verlo y tal, simplemente por curiosidad, y que me parece que sí que se está avanzando en ese sentido de, coño, de espacios para el usuario. Al fin y al cabo, pues porque, toma, aquí tienes el espacio, modula que tú tú pís y modula que tú, cómo quieres vivir, en cuántos metros de vivienda, evidentemente todo condicionado, por desgracia, todo estará condicionado siempre por la pasta y que haya disponibilidad de capital. Por último, gracias a los realizadores y les convido a hacer otra de estas, pero de tres o cinco horas, para poder tocar todos los temas, incluso cuatro o cinco días encerrados en la cabaña. Muchas gracias. Gracias.